Una vez más, muchas gracias por llegar. Vamos a conocer cómo se escribe 46 millones en números y en letras. Acompáñenme, vamos a iniciar. Está bien. Escribo aquí en números 46 millones en letras. Se escribe así, 46 millones. Bien, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por acompañarme. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por llegar a los comentarios. Gracias por dejar las reacciones. Gracias por las interacciones. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por compartir nuestro canal. Es muy, muy importante para nosotros, para el crecimiento de nuestro proyecto educativo. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.